Drake Documents es un gabinete de archivo electrónico. Tiene dos opciones de almacenamiento, Working Cabinet y Archive Cabinet. Usted puede estar pensando cuál es la diferencia entre ellos y cuál debería usted elegir. El gabinete que usted elija depende de usted, basándose en sus preferencias y flujo de trabajo. Veamos las diferencias que debe considerar. Sabemos entonces que existen dos tipos de gabinete, Working Cabinet y Archive Cabinet. Working Cabinet es el gabinete por defecto. Usted puede usar este gabinete si prefiere ver y almacenar solamente archivos del año actual. El acceso a los archivos del Working Cabinet es posible únicamente desde dentro de Drake Tax del respectivo año. Por ejemplo, usted almacenaría y tendría acceso a sus archivos del año fiscal 2016 desde Drake Tax 2016, Los archivos del año fiscal 2015 desde Drake Tax 2015, y así sucesivamente. En el Working Cabinet, los archivos son respaldados junto con la información del cliente cuando usa la opción Backup en Drake Tax. El Archive Cabinet provee almacenamiento para varios años en una misma ubicación, en vez de almacenar solo el año actual. Puede estar almacenado en una ubicación o dispositivo diferente de donde se encuentren los archivos de sus clientes de Drake Tax. Por ejemplo, usted puede tener los archivos de un cliente en el disco C y los archivos de sus Drake Documents en el disco F, si así lo desea. Echemos un vistazo a la estructura de archivos para cada gabinete, simulando que fueran gabinetes de archivo físico. Como lo indicamos anteriormente, el Working Cabinet está fusionado en Drake Tax y los archivos están almacenados por año fiscal, lo cual quiere decir que existe un Working Cabinet para cada año fiscal. Si prefiere tener sus archivos almacenados por año fiscal, usted puede considerar el Working Cabinet. El Archive Cabinet es diferente, ya que almacena los archivos de todos los años fiscales en una misma ubicación. Si usted prefiere almacenar todos los archivos por el nombre del contribuyente, el Archive Cabinet trabajaría mejor para usted. Además, le ofrece un acceso rápido a todos los documentos de varios años fiscales en una misma ubicación. Cabe resaltar que si usa el Working Cabinet para trabajar solo con archivos del año actual, usted puede fácilmente enviar sus archivos guardados desde el Working Cabinet al Archive Cabinet, con unos cuantos clics. Usted puede darse cuenta que prefiere trabajar solo con archivos del año actual, pero desearía almacenarlos en el Archive Cabinet una vez que finalice la temporada de impuestos. Para configurar su gabinete de Drake Documents, desde la ventana Home de Drake Tags, seleccione Setup Printing Drake Documents. A continuación, se abrirá la pantalla Drake 2016 Drake Documents Integration Options. En la sección General Options, seleccione ya sea Use Working Cabinet o Use Archive Cabinet. Le recomendamos marcar el casillero Allow Drake to Set Up Drake Documents Clients Folders, Recommended. Esta opción le permitirá a Drake configurar los archivos de los clientes en Drake Documents. En la parte inferior de la pantalla, usted puede hacer cambios de manera global a la estructura de archivos, tanto en el Working Cabinet como en el Archive Cabinet. Para mayor información, visite drakesoftware.com.